¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para continuar con Outlast 2 Como veis en pantalla y no estamos en el menú típico, estamos en el menú de capítulos Porque quería hacerme una idea de cuántos capítulos quedan más o menos Genesis, Job y Lamentaciones creo que lo tenemos completado Y estamos ahora por jueces, o vamos a empezar jueces, es decir, vamos por la mitad de juego Dicho esto, vamos a darle a continuar Y comentaros que vais a tener una serie, dos series paralelas a Outlast 2 Porque Outlast 2 lo acabaremos en breve, se imagino Vas a tener Outer Wild, ¿vale? Voy a hacer un reinicio de la serie y haciéndolo bien Y vais a tener también A Sea of Solitude, ¿vale? Un juego que ha salido el 5 de julio, ¿vale? Necesito una cuerda para bajar El 5 de julio y lo vais a tener también El mismo 5 de julio tenéis el primer capítulo de The Sea of Solitude, ¿vale? Esto que es, lamento que tenía que coger la cuerda de la polea, pero la necesito para asegurar el cielo, jaja Si se ha botalgado de Ziquiel no te da más cuerda, bájame y usa la de los knock Yo creo que no la volveré a necesitar Vamos, que se ha ahorcado Obviamente por ahí no te va ¿Pero vienen o...? De esta parte me acuerdo vagamente Vamos a poner la luz, ¿vale? Que tarda un poquito en encenderse ¿Pero cómo pretendes que pase eso? Para el primer de camilla hay una persona ahí al lado ¿Estamos todos o qué? Es que está el tipo ahí ¿Qué le hace daño? Esta parte me da mucho asco, creo Estoy viendo por dónde puedo ir Si levantar muchas sospechas de... Vale Estoy callado porque esta parte... Esta parte me pone muy tenso Me cago de puta vida Corre Sube, 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 suelta, corre Haz lo que sea Tengas que hacer andura Dios, qué asco de parte ¿Qué tenía que hacer? Pero no derrapes Hola Buenas No quiero nada Ese, ese, ese Perdón Vamos ¡Ah! Creo que está por aquí arriba ¿Puede ser? Yes No mal que no me acordaba de esto Qué susto Qué susto me ha pegado Vale, creo que ahí hay un ahorcado Y... Al coger la cuerda ya vamos a flipar en colores Ahora no recuerdo para dónde tenía que ir Coge la cuerda Gracias Gracias No me atreves No me atreves No me atreves Debo atreves No me atreves ¿Se han quitado los subtítulos? Por alguna extraña razón Que no entiendo Muestro de subtítulos What? Tengo a demostrar Me atreves No me atreves A me atreves No me atreves No me atreves ¡EY! ¡EY! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Aaah! Outlast La primera vez que lo pasé Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Es que lo sabía Siempre le traicionas a su inconsciente, eh No es mi intención ¡Eh! ¿No estamos otra vez con los fantasmas, tío? ¡Qué asco de fantasmas, tío! ¡Va! Déjame en paz De ahora te lo pido, va De sangre Es decirlo, el cabrón aparece más, eh ¿Qué puede salir mal? Vale Si no es por aquí Porque está a la edad, debe ser por allí Me parece que aquí el fantasma no se respeta un poco Sí, ¿no? ¿Tampoco? ¡Ups! Eh... Son como pasos descalzos de... De algo o alguien Confianza mil, eh Te lo recuerdo No Quédate abierta, eh Por si acaso Vale, sangre Siempre eso es bueno En un juego de miedo Y más como sudlas ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Eh! Tengo que saltar, ¿no? Tengo que saltar, ¿no? Por aquí tendré que saltar, imagino Qué susto ha pegado el... De arriba ¿Qué es ese bicho, tío? ¿Lo veis? ¡Esp! ¡Esp! ¡Salta! ¡Corre! ¡No! ¡Abre! ¡Espuja! ¡Alto! No, ahí me siguen Estoy pasando los peores minutos de... Desde que me pegó los sustos el fantasma en el colegio Creo, eh ¿Dónde estoy? A ver, que me sitúe Vale Más para abajo ¡Ah! ¡Cau la puta madre, tío! ¡Sube! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Cierra! 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 Vale, que es el que me persigue Nunca lo llegué a entender En el... En el... O sea, cuando lo jugué No en su momento Nunca entendí quién era ese... Ya lo estoy empezando a recordar Vagamente Lo estoy empezando a recordar Me acuerdo que sí, el cabrón te seguía, sí, sí Ah, muy bien Esa es la más grande Pues es cierto ¡Ah! Y... Tengo unas ganas de acabar el capítulo Y acabamos de empezar Nota ¿Estás solo aquí? ¡Ah! ¿Estás descansado en el cuarto? ¿Estás solo aquí? ¡Oh! Hay una que estoy parecida! No me dejaste ir! No me dejaste ir... No estás solo aquí ¡Ah! ¿Vamos hacia la luz? ¿La revelación? ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Hey! ¡Jéssica! ¿Me escuchas? Me llevo el sonido, ¿eh? ¿Dónde está? Ya no lo escucho Se deja de jadear No lo escucho ya Estamos en una cueva Vale Vale Y la música se intensifica ¿Por qué? No escucho a Jessica, ¿eh? Por ningún lado Rápido, ¿a dónde? Por allí el fondo Vale, ya la escucho por allí ¿Jéssica? ¿Estás ahí? No! ¡No! La madre que me parió, tío Que no sé que llamamos Si capítulo Ah Muy bien Vale, muy bien He gastado mucha pila Buscando a Jessica Debería haberlo hecho Por el sonido solo Esto no me gusta Por cierto, vamos a Hacer una pequeña pausa Antes de entrar en lo que parece esta casa ¿No? ¿Es una casa o algo así? Ah, la mina puede ser Ah, por ahí abajo Vale, vamos a hacer una Pequeña pausa Y ver si Vale, esto lo vimos El simbionte lo vimos Enfermedad de Santa Biblia Paraíso cercano Esto no sé si lo vimos ya La trampa Sí, esto lo vimos En el capítulo anterior No tomaron un cadáver Esto lo hemos pasado ahora mismo El evangelio de Cristo Vale Esto lo tengo de la anterior Anterior vez que fue el 2007 2017, perdón Para el cliente ese Ahí Vale Esta la segunda parte Y el ahorcado Que no lo he grabado Pero bueno Lo podéis ver aquí Ella se pegó a la misma Antes de que me pude detenerla O Ella No lo hizo No Espera No, 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 no 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 F*** Al revés Vale Cabezas de playa Ya no lo hemos leído Esto Vale A partir de aquí Ya Definit Cierto Vamos a una playa Creo Es el padre Es el padre De la escuela Esto es lo que hagamos De ver De la grabación Vale ¿Qué vamos a ir A través de esa playa? Aquí justo El playa Huele como Chemicals Y cosas mortas ¿Pero qué pone? Cabezas de playa ¿Son cabezas reales? Me temo que sí Vamos a ir al embarcadero Y a esta casa ¿Por qué no? Vamos a investigar Todo lo que podamos Por aquí Ya sé Si hay alguna pila O algo por aquí Pero no Aquí no son pilas Lo malo es que tengan pilas Que es lo que me extraña Pero bueno Imagínate que estaría cerrada El dam Vale Con los putos draper Tío Vale En breve recargo Ya hace mucho tiempo Que no recargo Y creo que tengo El bolsillo lleno Solo cuatro pilas No creéis que Muchas Como así No gasta batería En teoría Stand by Vale Vale En teoría No se escucha nadie Y no va a poder entrar Ninguna En la casa Seguro Hombre Esta tiene Ventana Vaya por Dios Vale Vamos a recargar Si encontramos una pila Pues eso Que nos llevamos Si no Pues Nada Hay una cama Para esconderse Podemos entrar También Ajá Interesante Cuanto Menos Pero no hay nada Que raro No Para poner Pestillo y todo Vale Y la música Se está incrementando En momentos Deberían haber Pilas En algún lado Que susto Ampeado Cadáver Del Indu Echala De menos Esos sustos En verdad También voy a subir Un juego de miedo Que acaban de subir El capítulo 2 Es un early access Pero Que Digamos Que toma el relevo Muy entre comillas De lo que es El juego de PT O el alma de PT Que sacó Kojima En su momento Que era el Silent Hill Nuevo Vale Vamos a ir al Mueyes Un momentito Bueno Voy a subir un juego Como estaba diciendo De miedo Que es el sucesor De Dicen que de PT De la demo aquella Y que Está bastante guay Ya he grabado El primer capítulo La verdad es que Da bastante cosilla Oh Mira Eso no lo llevamos Da bastante cosilla Las cosas como son Y hay Momentos de tensión Que Ya lo veis Vale Ahora mismo De momento Estamos con este juego Quiero dejar de Hacer derrapes Por favor Vamos con este juego Acabarlo Other Will Y Sea of Solitude Ok Tres juegos Seguidos Me está llevando Me está gustando Mantener el ritmo He grabado Tres capítulos Del Sea of Solitude Para no tener Falta de ese juego Los iré publicando Poco a poco Y de este pues Este lo estoy Llevando más o menos El día ¿Qué ha grabado? Esto no lo tenía Una industria A ver qué dice Esto no lo tenía Tierra Tierra Una Tierra Tierra O Un Un Civilización Un 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 ¿Puedo tirarme directamente? No, ¿verdad? ¿Cómo bajo? Es que te lo indican crucecidad y todo, para que no te pierdas. Galanes. Vamos bien. En vez de hacer el camino fácil, cojo me tiro. Vale. Salto de fe. Imagino que no tendré que curarme. ¡Wiii! Han huido. No me acuerdo de la gente. No me acuerdo de la gente. ¿Qué es ese ruido? ¿Escucháis? Vale. Creo que viene la barquita esa. Para que brille. No sé si las pilas a veces son aleatorias porque este sitio, vale, aparte de verlo. ¿Qué te aporta? Nada. ¿Aporta ahí? Que investigues mal, ya está. No sé si. No sé si son horas, creo. Cierra la puerta. Mejor. Vale. Vale. Y ahora. Calmaditos. Mark y Aaron se encontró en esto. Dirigios inmediatamente a la puerta del templo y decidle a Papá Noz que aquí hay horrores y tormentos que ponen a prueba incluso a mi propio gen Dios. Los hombres no pueden hacerle frente sin ayuda. El enemigo nos aguarda en la oscuridad. Que Dios salve mi alma y la vuestra. Sonora. Zona de puta madre. Es que el sonido es intensificativo, tío. Nada. Es por eso cada cosilla, no por otra cosa. Eh, estos son jaboblos de agosto. Buenos días. ¡Veh, nada! No, 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 no. Vale, aquí ha escrito Help. Me acuerdo que cuando... O sea, cuando jugué la primera vez de este juego, eso no lo vi. Porque me salió lo rojo y vi lo de Help. Si no, esta es que entero. Da un buen rollo ir para allá ahora. No puedo meterme al agua y ya está. ¿Qué puedo hacer? Le hago una casa, el tema de morir. He recalado el lápiz. Ahora que lo he pensado. Bien, no quiero morir. Ya está, ¿verdad? Vale. Ahora sí tenemos la recargada. Es un pequeño glitch, ¿no? Un pequeño, bueno, bug. No sé. Ah, pero hay que bajar todo ahora, no mames. Pues vamos corriendo al que importa. ¡Uy! ¡Uy! Ahora, ¿dónde van esta gente? Hostia, el ruido viene ahí, ¿eh? Los enemigos están en la oscuridad, por eso el ruido. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Qué? ¿Hay una venda, no? ¿Cuántas tengo? ¿Qué? ¿Merece la pena jugarse la vida por una onda? Vamos a intentarlo. ¿Quiere dejar de derrapar? La puta venda y vete. Vale, gracias. ¡Uf! Vale. Ya no... Guardando. ¡Hasta luego! Voy a darle para remar. Usa aire para remover la balsa. Para remover la balsa. Turú, turú, turú. Hay que ir para allá, ¿eh? Hemos visto que hay... Cosas malas bajo el agua. Está muy calmadita, ¿eh? Qué calmadita, madre mía. Qué diferencia. Vamos a flipar. Mira el rey tricin. ¿Quién se ve? Yo creo que el rey tricin no es necesario, macho. Hoy en día hay buenos efectos para evitar el rey tricin. Pero bueno... Típica nebla que no puede faltar. Este que en algún momento me ha pegado un susto. Yo estoy yendo recto, ¿eh? No estoy girando para nada. Ya empezamos. Son pecesitos que hay por el mar. Ah, mira. Hablan de pecesitos. Pedazo peces, ¿no? Estas son señales. El apocalipsis. ¿Cuál era la señal del apocalipsis? La de llover, sangre, las langostas, ¿no? Aquí ya se han flipado Sube para arriba Aquí hay cuerpos en el ¡Ah, Juanperrito! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No hay que que me allí des! Sube la balsa Sube la balsa Yo corro por encima del agua Dejame que te ayude, dice A ver cómo me mantenemos ahora, loco, ¿no? Quiero que vean rápidos ¡Ay, qué bien se ve la luna, eh! Eso no lo voy a grabar ¡Qué asume! O sea, haré un blocto guapo ahí Me tiró con cano Abre el río y termina mal Hay un buen clickbait Ya empiezo mal metiéndome, creo Sí Ah, él solo lo dirige Por favor, vuelve Ahí estamos ¿En serio? Que no puedo moverla ¿Está gente ahí? ¿Qué es eso? Esos ruidos de rotura De balsa Me gustan un pelo Ya, allá es incontrolable Esta es una excusa para un barco ¡Vamos, vamos! ¡Más! 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 Por aquí, por aquí, por aquí. Esos son los monos. ¡Later Glenn! Estoy cerca. A casi ahí. Los monos cultos están muertos. Esos buenos cristianos. Dios dijo que tenía que morir. Los heredos están muertos. ¿Por qué no tendrías que tener el bebé? Este es mi Dios. No hay un bebé. Tengo que... ...que no hay un bebé. ¡Lynn! ¡Voy! Dios! ¿En serio? ¡Han quemado un pao delaterado! Cadaveres ricos. ¡Graba, graba, graba! Ahora, ahora. Disco. A tiempo. A ver. Esto no lo tenía. El cuerpo es tan corto que podría haber caminado por el agua en sus espacios. Es casi divertido. Esa es la forma que caminas en el agua. Continúa. Continúa. Está muy calmadito. Más, por allí. Por aquí. No, no me deja meterme por allí. No, no. En ningún sentido, porque los harajos se conocen en la montaña y se escondían en los juegos estas. ¿No? Pues nos estamos metiendo en un terreno un poco montañoso y todo el rollo. Pero el final de este juego se deja un poco rato. ¡Fran! 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 Perfecto ¿Dónde? ¡Fran! 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 Vamos a ver dónde está. Hay uno por ahí. ¡Estape! Capítulo 7 por aquí. Lo dejamos. Tensión máxima. El siguiente será evidentemente el 8. Y ya estamos muy cerca del final, ¿vale? Así que cuando llegue el final, pues os diré... Porque hay mucha gente que no entiende el final de este juego y os explica un poco lo que yo entendí al principio y luego después de ver los cómics y demás que... RedBallRef publica en su página web, podéis encontrar mucha información. A través de eso, pues podéis sacar vuestras propias conclusiones. Yo diría la mía, ¿vale? Que está contrastada por varias personas que han jugado al juego. Y poco más. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho este capítulo. A mí me ha dado dolor de cabeza, sinceramente. El tema de... El susto ese de... Cuando estaba en la hierba. Luego en la... Ya siga que se me apareció ahí ahorca de golpe. En fin. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!